¿Te parece? Vamos allá. Con el primero de los participantes de esta noche. Doce van a ser en total. Primero los participantes, canción, no me pidas que lo intente. Y ella es Ana María Gañarulo. Aquí la tenemos. Sola otra vez, espero al fin que vuelvas a mi lado. Tú sabes bien que para mí lo nuestro ya está terminado. Sí, no sabes, mi amor, cuántas noches en vela pasé por ti. No me pidas que lo intente, amor. Comprende que esto me hace daño, aunque tú digas que vas a cambiar. Yo así no puedo ya continuar. Busca un lugar para volver a empezar. Por eso no me pidas que lo intente, amor. No ves que para mí es eterno el día cuando regresas de madrugada. Sin ninguna explicación y sin hablar. Ya no puedo más, pídame ya. Y sé que hay alguien más con ti y esa luna que sueña contigo. Ahora ya sé lo que debo hacer para acabar con esto de una vez. Oye, no sabes, mi amor, cuántas noches en vela pasé por ti. Sí, no sabes, mi amor, cuántas noches en vela pasé por ti. No me pidas que lo intente, amor. Por eso tú digas que vas a cambiar Sin una explicación y sin amor Ya no me puedo dar No me pidas que lo intente amor Comprende que esto me ha perdido No digas que vas a cambiar Yo así no puedo continuar Busca mi lugar Para volver a empezar A empezar No digas que vas a cambiar No digas que vas a cambiar No digas que vas a cambiar Olvídame ya Gracias No digas que vas a cambiar No digas que vas a cambiar No digas que vas a cambiar